Como dice la canción de Frank Sinatra, quiero despertarme en una ciudad que nunca duerme. Visitar Nueva York es casi una parada obligatoria para los viajeros. Cada vez llegar a ella es más sencillo. Este 1 de junio, la aerolínea estadounidense Dynamic International Airways inauguró su vuelo directo Guayaquil, Nueva York. Los representantes de la empresa mencionaron que están muy interesados en aprovechar los fascinantes sitios turísticos del Ecuador. Hemos hecho un estudio grande y sabemos que Ecuador es un punto maravilloso y queremos que los americanos y los ecuatorianos tengan una mejor relación y puedan conocer a los americanos este hermoso país. La aerolínea ofrece rutas low cost, es decir, de bajo costo. Estamos buscando la conectividad aérea. Fue interesante, es un low cost. El primer viaje de Dynamic Airways en Ecuador fue un vuelo charter que partió el 1 de junio cerca de la medianoche y aterrizó en la Gran Manzana aproximadamente a las 6 de la mañana. La verdad que como el vuelo fue en la noche fue lo más paradisíaco para nosotros porque pudimos dormir. Es realmente cómodo, un vuelo que ni se sintió. Bienvenido a NEOC. Próximamente la aerolínea estadounidense tiene previsto realizar entre 5 y 7 frecuencias a la semana. Así el Ecuador está cada vez más interconectado con el mundo. Con imágenes de Marco Reynoso reportó María Gabriela Castro, Gama, con la mejor cobertura del país.